El centro de la información. El Congreso de la República podría tener hoy un apellido, Congreso, y podríamos poner en Mulder. Por una razón sencilla, porque, bueno, los dos temas más importantes de hoy están vinculados a dos controvertidos, polémicos, debatibles proyectos que ha presentado Mariso Mulder. Uno de ellos vinculado a la publicidad estatal, que se acaba de aprobar en comisión, por insistencia. Esta es una norma que ya se aprobó en el Parlamento, se aprobó en comisión, se aprobó en el Pleno, se mandó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó, lo devolvieron a comisión, y en comisión nuevamente acaban de decir, ok, nosotros lo aprobamos por insistencia. Es decir, entendemos las observaciones del Ejecutivo, pero nosotros insistimos en la norma Mulder. Ok, esto pasa a pleno, no sé cuándo, no creo que esta semana, pero si no pasa esta semana, pasará la próxima. Si hay los votos suficientes, se aprueba en el Congreso de la República, se publica la norma, y a partir del día siguiente de su publicación, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cero publicidad? Cero publicidad estatal en medios privados. ¿Cuándo va a funcionar la publicidad estatal? Cuando hayan desastres, emergencias nacionales decretados por el gobierno. Y segundo, en el marco de las elecciones, lo que tiene que ver con este asunto de educación para votar y estas cosas vinculadas, insisto, a elecciones. La otra ley Mulder, no sé si se ha terminado de discutir, porque antes de entrar a la prueba seguían discutiendo en el Congreso de la República, está vinculado a este tema del fortalecimiento de partidos. Que un sector dice que lo que busca es impedir la elección de Verónica Mendoza y de Julio Guma. La norma que lo que dice es, si quieres ser candidato tienes que estar en un partido. Y ese partido tiene que estar inscrito dos años antes del proceso electoral. Y tú tienes que ser militante de ese partido en el mismo tiempo. Dos años de militancia y dos años de vigencia de partido como mismo. Es lo que antes se planteaba Treza, ahora se plantea dos. Se está debatiendo, vamos a ver a qué acuerdos llega la Comisión de Constitución. Por eso digo hoy, el Congreso tiene apellido Mulder, porque son los dos controvertidos, polémicos, muy debatidos en los últimos tiempos de autoría de Mauricio Mulder.